Vamos a presentar ahora a mi queridísima Liliana Vitale. Liliana Vitale 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 Pienso que tal vez reemprenderá Si quiero me toco el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Y es que esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río se calapará Cañar Cañar Gracias Endo